En el cantón Chone se realizó la marcha por la alegría, actividad que llevan adelante varios jóvenes integrantes del club Rotarac. Hemos organizado lo que es este evento con la fundación Juntos Venceremos, para que los niños, estos niños con discapacidades diferentes, sean involucrados en lo que es la sociedad de Chone. Que el hecho de que tengan sus diferentes capacidades no significa que no pueden intervenir en lo que es un acto social, en lo que es una escuela, en lo que es un trabajo o instalar un tipo de conversación con él. El objetivo de esta marcha de alegría por este 31 de octubre es para que ellos se sientan felices y se sientan que son parte de la comunidad de Chone. Brenda Mieles, reina de Manaví y varios representantes provinciales de la organización, fueron invitados de honor en esta campaña. Muy grato poder estar aquí con Chone, compartiendo con las personas y bueno, este día compartiendo con los niños con capacidades especiales. Para mí es un agrado, es un premio poder estar aquí. Es un gusto siempre estar aquí en el Cantón Chone y más hoy que está organizando el Club Rotarac Chone, esta gran actividad, como es una pequeña brigada de la alegría, dando por la fecha que se celebra hoy día. Es un gusto siempre, como Rotarac, siempre estar en contacto con las personas de la comunidad. Bueno, por parte de nuestra organización en el club y el agradecimiento de todas las personas que nos han colaborado, entre ellos el municipio de Chone, que nos colaboró con el servicio, con el puesto aquí, el parque, y las carpas. También a las personas locales comerciales, a muchas personas de las calles, por ejemplo, iban saliendo con los dulces. Un agradecimiento muy grande para todas esas personas de gran corazón. Bueno, y los invito a todos los jóvenes de Chone, entre edades de 18 a 30 años, que nos estamos reuniendo todos los sábados en el Club Rotary en Santa Rita. Todos los sábados, 7 de la noche, pueden ir, pueden ser parte de este maravilloso grupo de jóvenes líderes. Felicitar la iniciativa del Rotarac por permitir la inclusión de niños, de jóvenes con capacidades diferentes de nuestro querido cantón Chone. Es importante loable, la labor que ellos vienen desplegando, otorgando momentos de sano esparcimiento y de la alegría a estos seres que, sin lugar a dudas, se merecen este trato sumamente especial.